Hola nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con un ex piloto de la Fórmula 1 y esta vez tiene que ver con Andrea de Cesaris. Bueno, como ustedes sabrán, él recientemente ha fallecido en un accidente de moto en Roma, Italia. Conducía una Suzuki 600 que había chocado contra una barrera de protección y falleció en la escena ya que no llegaron a tiempo los equipos médicos. Recordemos que él era nacionalidad italiana, disputó la Fórmula 1 entre 1980 y 1994, estuvo en varias escuderías que son miles que no las puedo mencionar todas. Les voy a mencionar algunas como por ejemplo Alfa Romeo, Brabham, Jordan, Tyrell, Sauber, McLaren. Esas son algunas de las escuderías en las que ha corrido este piloto que lamentablemente perdió la vida el 5 de octubre de este año. Así que mi más sentida condolencia para los italianos. Y bueno, eso ha sido todo, no tengo nada más que decir. Soy TF Coyote F1, que estén todos bien, nos vemos, camifuera, chao.